Carlos Vides Buenas noches En un concierto que nunca olvidarás Hola amigos de Madrid Para invitarlos a la fiesta de todos Mi concierto, mi tour por España En Madrid, en el Wisin Center, antiguo Palacio de los Deportes, el 4 de abril Una cartica que yo guardo a donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti Nos vemos Madrid